Bueno, buenas noches, qué gusto verles, Salvador Alberto y Marco Rubén. Bienvenidos. Bueno, ya estamos en la hora y gracias por ser puntuales. Hoy estaremos viendo algo que a todos nos interesa y que nunca va a pasar de moda, como es la estructura y contenido de un plan de negocios vital para poder sobrevivir en esta vida. Tenemos que saber cómo estructurarlo, pero el plan de negocios ha sufrido una clara evolución. Las evoluciones son de acuerdo al uso que se le dé a un plan de negocios. Está el plan de negocios indoor, que es uno de los que de repente se le critica mucho. Y está el otro, el que se llama inductor, que es el que nosotros veremos el día de ahora, que es mucho más elemental, mucho más pragmático. Algunos le llaman básico, pero no es básico, sino que es fundamental. ¿Qué significa? Que se establece a través de lo que es una estructura de la planificación estratégica. Es decir, el plan de negocios viene a través de una estructura claramente sostenida de un nivel no menor de aquel que debe de establecerse en una forma categórica. La planificación estratégica habla sobre eso. El día de ahora veremos en este caso lo que es un plan de negocios. Un plan de negocios, indudablemente, a través de una de las miradas. Hay alrededor de 29, por lo menos de los que yo conozco, 29 formas de construir un plan de negocios. Ustedes pueden ver muchos métodos, ¿verdad? Muchos métodos. Dos de los que les mencioné son de los más populares y esos nos permiten en determinado momento tener un conocimiento claro de lo que yo debería de proporcionar desde lo que es el informe gerencial, que es lo que lo contiene en un plan de negocios. Entonces, el día de ahora veremos claramente un plan de negocios efectivo. El llamado plan de negocios inductor y hemos tomado con la dispensa de trámite y con el permiso necesario, hemos tomado el de una empresa. Hemos hecho directamente un plan de negocios. Hace un tiempo, un tiempo de, ¿cuánto es? Ocho meses nos contrató una institución cooperante para ayudar a algunas partes o sectores del país a construir para los emprendedores y para la micro y mediana empresa. Para poderles, en este caso, enseñar cómo hacer un plan de negocios. Entonces, parte de eso es lo que ahora vamos a establecer y permitirnos. ¿Qué es un plan de negocios? Bueno, eso lo veremos un poco más en detalle. El plan de negocios nos va a permitir tener un pensamiento mucho más claro de lo que nosotros necesitamos. Me dicen algunos que me escuchan mal. Creo que el internet, si tiene problema, ahorita veo dos mensajes directos, ¿verdad? Yo lo escucho bien, licenciado. ¿Se escucha bien, Marco Rubén? Sí. Yo lo escucho bien. Todo bien. Perfecto. ¿Samalín? Perfecto. Claro, ¿verdad? Ok. Entonces, a las personas que me, son dos que me dicen que se escucha entrecortado, pueden hacer lo siguiente. Número uno, en este caso, verificar la conexión que tiene. Probablemente sea por ahí. Segundo, si lo está haciendo desde un teléfono y al mismo tiempo tiene abiertas varias ventanas, eso le va a robar memoria y le permite que no funcionara correctamente el Zoom. Si es desde una laptop, desde una PC, trate de quitar todas las ventanas porque si es abajo de 4 MB la memoria que tiene, indudablemente puede ser, puede ser, puede ser que el ancho de banda solo sean 5 MB. Entonces, puede ser que ahí haya una pequeña interferencia, ¿verdad? Entonces, sí, tiene razón en este caso. Y si no, se sale y vuelve a conectarse. También puede ser el dispositivo. Uno de ustedes me decía que el dispositivo lo andaba lleno. Hay que vaciar el dispositivo porque si lo carga demasiado y se está desde el teléfono, pues probablemente le va a causar, en este caso, algún tipo de problema, ¿verdad? O sea, indudablemente es parte de la estructura que usted siempre debe de manejar. Bueno, para los que se van conectando, estábamos hablando de que el día de ahora vamos a estructurar, vamos a conocer lo que es un plan de negocios. Sé que algunos ya saben que esto es un documento detallado que nos va a permitir tener perfiles, nos permite establecer aspectos o el proyecto empresarial, ¿verdad? O sea, siempre, siempre, un plan de negocios, su principal causa, ¿verdad? Su enfoque principal es proporcionar una ruta clara y completa en la creación, en el desarrollo, en la gestión de lo que nosotros entendemos como negocio o lo que nosotros queremos vender, lo que queremos esterilizar. No olviden nunca, ¿verdad? Estoy poniendo el fundamento y dándole algunos minutos para que los demás que no se han conectado, pues en este caso se conecten. No olviden que un plan de negocios es esencial para todos, para los emprendedores, para los conocedores, para aquellos que de repente estamos dentro de una estructura empresarial, organizacional, y es importante saber que el plan de negocios me va a permitir tener un proceso claro de cuál es la misión, visión, ya lo vimos acá, echar una miradita en los objetivos, las metas, las hemos visto, la descripción de una empresa, ¿verdad? Usted sabe que el describir significa el poder catalogar, el análisis de los mercados, las estrategias. Hemos estado viendo ayer, vimos una matriz transversal, lo que nos, en este caso, posibilita a hablar directamente ahora sobre lo que es un plan de negocios. No confunda el plan de negocios con un plan operacional. A veces se tiende a confundir. ¿Cuál es la diferencia? El plan de negocios nos va a permitir siempre, 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 el poder tener claridad en lo que nosotros queremos, en este caso, crear, desarrollar y gestionar. Pero el plan operativo únicamente va a buscar ejecutar, solamente. El plan operativo busca ejecutar, ¿verdad? Y ese es uno de los principios que usted debe de conocer. Es cuando usted ve la diferencia entre el plan operativo y el plan estratégico. Es sencillo. El plan operativo solo ejecuta. El plan estratégico, en este caso, analiza. Es claro. Y el plan de negocios, indudablemente, se convierte en una herramienta esencial para tomar decisiones, ¿verdad? Como, por ejemplo, cómo obtener financiamiento, cómo permitir, en este caso, saber si es viable lo que estoy haciendo, si mi negocio está por una línea clara, qué es lo que yo quiero, cuál es la meta que debo establecer. Entonces, ahora veremos un caso real, ¿verdad? De alguien, de lo que, en este caso, se conoce como un plan de negocios efectivo, ¿verdad? Si usted lo busca, se llama plan de negocios inductores. Inductor. ¿Qué es el inductor? Es aquel que permite generar niveles de metas precisas. El inductor siempre va por metas precisas. Y eso es lo que, de repente, le hace más apetecible. Bueno, teniendo ya un tiempo estimado, ya tenemos casi el 78% de asistencia, ¿verdad? Estamos llegando por ahí 78. Y ahorita llegamos al 80% con los últimos. Conectemos, entonces, con lo que este día quiero presentarles a ustedes. Entonces, acompáñenme un poco para que podamos desarrollar un poco. Pero antes, antes hagamos un, ya que alguien me comenta acá de qué matriz estaba hablando. El día de ayer vimos una matriz traversal. ¿Se acuerdan algunas cosas que tenía la matriz traversal de ayer? Le digo la primera. Tenía un objetivo. ¿Se recuerda? Objetivo. ¿Sí? El segundo elemento, ¿se recuerda? Estrategia. Estrategia. Excelente, Noemí. Tercer elemento que tenía. Táctica. Tácticas. Tácticas. Excelentes. Y las tácticas tienen tres características. Por ejemplo, si yo quiero hacer sentir bien, si mi estrategia es tener una atención al cliente de calidad, tengo que desarrollar las tácticas. Son acciones operativas, unidades operativas, que tienen tres características. ¿Se recuerda la característica que tiene? Lógica. Buenas noches. Buenas noches. Lógicas. Excelente. Segundo. Sistémica. Sistémica. Afectación. Y sistemática. Y sistemáticas. Paso a paso. Significa que si yo tengo un negocio y mi estrategia es atención al cliente en calidad, yo debería de determinar tres tácticas. Primero, investigar qué es lo que entiende el cliente por calidad. Porque yo digo, no, pero yo le hago un buen trabajo. Pero eso será calidad para él. Quizás ese es el núcleo de la calidad. Pero la calidad para él podrá ser quizás tiempo de espera. Podría ser eso uno de lo que es calidad. Ambiente que le rodea. Eso podría ser el segundo. Tercero. Podría ser en este caso. Ojo, estoy hablando de acciones para poder complementar una estrategia. Podría ser en este caso. Estado de ánimo de quien está frente a él. ¿Cómo así? Sí, los estados de ánimo determinan la calidad de lo que nosotros damos. Podemos tener muchos problemas. Todos tenemos problemas. Y me imagino que le pregunto a cada uno. Tenemos problemas por un montón. Pero no podemos dar el lujo de no poder dar, en este caso, un semblante de diferente de lo que es, en este caso, el servicio, ¿verdad?, hacia el cliente. Es decir, lo que hemos ofrecido y la atención. Dos cosas diferentes. Ojalá lo podamos ver más adelante, ¿verdad? Las dos herramientas. La atención y el servicio. El día de ahora veremos un plan de negocios. Entonces, directamente sobre eso, estructuramos un plan que me permita a mí saber cómo estoy. ¿Qué cosas debo de impulsar? ¿Qué cosas no debo de impulsar? Y hemos tomado de muestra un plan que se lo desarrollamos a nosotros, a una persona ganadora de un concurso, de una institución cooperante. Nos contrataron a este servidor, a la empresa que yo represento, y desarrollamos un plan de negocio. Ese lo utilizamos para la micro y media empresa. ¿No puede funcionar para la grande? Claro que sí. Pero la tipología que hemos colocado, los elementos que hemos colocado, es para la micro y media empresa. ¿Por qué? Es mucho más entendible. Es mucho más preciso. En la gran empresa tendríamos que hablar, en este caso, de otros elementos. Entonces, acompáñenme, por favor, para poder ver, habiendo hecho un pequeño repaso ya de lo que el día de ayer vimos, lo que este día nosotros abordaremos. Estructura y contenido de un plan de negocios efectivo. Y ojo con esto. Recuerde, la efectividad tiene que ver con dos cosas. Llegar a la meta tiene que ver con tiempo. Lo mirábamos ayer con los indicadores. La efectividad tiene que ver con eso. Entonces, déjeme un poco mostrarle el bosquejo de lo que ahora veremos. Conocer la estructura y contenido de un plan de negocios efectivo se vuelve crucial para usted y para mí. A mí me pasa todos los días por la cabeza saber si estoy actualizado y poder enfrentar la realidad. Por eso nuestra meta va a ser describir. Describir cada una de las estructuras. El tercer elemento será que al final de toda esta clase podamos identificar por lo menos la estructura y contenido de un plan de negocios efectivo. Y es por eso que ahora le he traído uno que se ha bosquejado directamente en algo real. Esta es una empresa a la cual se le hicimos. Fue un emprendimiento. Ahora es una empresa que está en desarrollo. Es mediana empresa. Pasó por la etapa de micro. Significa que está aprobado el método de plan. ¿Verdad? Está aprobado la estructura del plan. Está aprobado en este caso la efectividad del plan. Un plan de negocios debe, en este caso, no solo percibirse conceptualmente, sino desarrollarlo pragmáticamente, llevarlo a la práctica. Entonces déjeme un poco comentarle lo que tenemos esta tarde. Bueno, no, esta noche, ¿verdad? Un poco. ¿En qué nos vamos a establecer? Nos estableceremos claramente en una guía que se desprende de los años 2008-2010, donde hubo la crisis más aguda que ha experimentado después de la pandemia, indudablemente, y se llama Escuela Nueva, a la cual su servidor, pues yo tengo el honor de pertenecer, por lo menos me identifico con cada una de las cosas que se establecen. No quiere decir que lo que esté antes del 2008 no sirva, sino que el 2008 hace un quiebre directamente a nivel mundial y de ahí se desprenden diferentes cosas. Se desprenden redes sociales, se desprenden, en este caso, un teléfono inteligente mucho más versátil, se desprende una economía mucho más. De esa crisis, nace, desde la crisis inmobiliaria, que está en el 2008, nace, en este caso, una propuesta más definida de plan de negocio. Entonces, la guía TOE nace en ese entonces, y es para crear planes de negocios efectivos. A este plan de negocio, cuando usted lo busque, lo va a encontrar en varios textos en inglés, la traducción se llama inductor. ¿Por qué inductor? Porque llega casi siempre a metas efectivas. Las metas son efectivas. Y esta es una guía que nos va a permitir saber lo que un plan de negocio debería tener. Mire, en este caso, yo le he puesto Plastic Shop, aunque está cerca del nombre de la empresa, pero por respeto a la dueña no lo he colocado, me imagino que nunca se molestaría. Pero, indudablemente, ella siempre nos pide que la coloquemos como parte del ejemplo del desarrollo. En menos de un par de años, su empresa ha crecido increíblemente. ¿Qué es lo que debe de contener un plan de negocios? Eso es lo que yo quiero que usted, este día, se lo lleve muy claramente. Lo primero es un resumen ejecutivo. Eso es lo que debe de contener un plan de negocios. ¿Y qué es el resumen ejecutivo, Marvin? Bueno, debo describir lo que es la empresa. Plastic Shop es una microempresa dedicada a la venta de productos plásticos como contenedores de almacenamiento, sustencilios, de cocina, entre otros. Debe contener lo que usted y yo ya conocemos que es misión y visión. Es un resumen ejecutivo. Lo resumen ejecutivo, ¿para qué me sirve, Marvin? Es cuando pedimos, en este caso, algún tipo de razón de ser para solicitar dinero, para generar un proyecto, o simplemente para que las personas sepan que tenemos una estructura orgánica funcional. Y es por eso que tenemos misión y visión. La misión, sabemos que es una definición misma de la empresa. ¿Qué es lo que pretende? ¿Verdad? ¿Se recuerda? Un poco sobre eso. Y la visión es cómo nos vemos en el futuro. Entonces, llevamos tres elementos dentro del resumen ejecutivo. El primer elemento que debería tener un plan de negocios es un resumen ejecutivo. Cuando a usted le pidan, hey, elaborame, Juan Carlos, elaboramos un plan de negocios, por favor. ¿Cómo no, jefe? Necesito saber cuál es la misión y visión de la empresa. ¿Para qué lo necesitas? Primero, tengo que saber cómo nos definimos como empresa. Segundo, cómo nos vemos en el futuro. Y usted debe de crear una descripción. Estas descripciones de la empresa, normalmente las empresas las tienen ya. Por lo menos deberían de tenerlas. Y si las tienen, a veces las tienen almacenadas. Pero la descripción de la empresa es una descripción institucional. Es decir, qué es lo que en este caso la empresa hace. Entonces, indudablemente tiene que tener claridad sobre los objetivos que poseen. Si son objetivos a corto, mediano o largo plazo. Esta empresa tenía únicamente dos puntos. Uno a corto y el otro a largo. El día de ayer miramos la diferencia entre un objetivo a corto plazo y uno a largo plazo. Ustedes recuerdan, estuvimos hablando sobre eso. Entonces, ¿qué contiene el resumen ejecutivo? Todavía estamos en la parte uno. No se me pierda. Estamos en un plan de negocios. Debe de tener un resumen financiero. ¿Qué es un resumen financiero? En este caso, Raín, que es uno de los máximos exponentes de la parte del plan de negocios financiero, diría, Raín diría, muchacho, ¿cómo te has perdido? Entonces, no, le diría yo, no me he perdido. El resumen financiero es únicamente una descripción de lo que en este caso se tiene como inversión. ¿Cuál es la proyección de ingresos que se tiene y cómo se establece desde el año de su nacimiento o del año en curso? Dependiendo, ¿verdad? Cada uno de los elementos depende de cuál es. Entonces, déjeme recordarle el primer elemento de lo que es un plan de negocios, ¿verdad? Es el resumen ejecutivo. Debe de tener la descripción de la empresa, debe de tener la misión y visión definidas indudablemente, debe de saber qué tipo de objetivos maneja, si es a corto, mediano o largo plazo, y debe de tener un resumen financiero. Es decir, cuánto es la inversión que se tiene inicialmente. Entonces, probablemente pueda ser año electivo o pueda ser, en este caso, una pequeña bitácora de cómo inició. Yo siempre les cuento que mi empresa comenzó con 500 dólares. Eso es lo que yo tenía. 500 dólares es lo que tenía y 300 era para pagar el local, ¿verdad? Y lo demás era para agua y luz, ¿verdad? Así iniciamos. Así iniciamos. Entonces, luego ya viene la estructura que tiene. Ok. Primer elemento, entonces, resumen ejecutivo. Ok, veamos un poco cómo es que este resumen ejecutivo me permite tener una periferia mucho más grande. ¿Cómo podría estructurar más a profundidad, Marvin, la descripción de la empresa? Bueno, hay tres maneras. Primero, hay que tener historia. La historia de la empresa trata un poco de entender la idiosincrasia de la misma. Primero, la segunda es la estructura organizada. Y la tercera es lo que usted ofrece. Esa descripción de la empresa le permite a usted, lo que acabamos de hacer, le permite a usted claramente trazar una línea de cómo desarrollar lo que usted quiere potenciar. Nuevamente, ¿cómo construyo la descripción de la empresa, Marvin? Bueno, pues, en este caso, hago una historia de la empresa. Yo le paso diciendo acá un momentito cómo nací yo como emprendimiento y luego se convirtió en una micro. Luego, ahora estamos en una mediana empresa, ¿verdad? Ya estamos casi llegando a los 60 personas en empresa. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, primero hay que contemplar la historia. Pero la gran pregunta que siempre nace es, ¿es importante la historia de la empresa? Pues, le voy a ser muy honesto. Depende cuál sea el enfoque. Para toda empresa seria debería de tener un valor importante. ¿Por qué? Porque el valor me lo permite a mí establecer en qué marco se estableció. Yo le cuento rápido la historia de por qué establecí la empresa. Es porque en determinado momento yo ya no quise crear, y disculpe, voy a crear una analogía, ya no quise hacer ladrillos para el faraón. Quise construir yo, en este caso, mi propia cúspide, ¿verdad? Entonces, es un poco la estructura de cómo es que yo comienzo y me permite a mí, por lo menos, entender la idiosincrasia de la empresa. Lo segundo es la estructura organizativa. ¿Cómo operamos? ¿Cuál es el enfoque? ¿Hay una centralidad? ¿Hay direcciones paralelas? ¿Cómo hay? Usted me dice, sí, no, miren, toda empresa hay horizontalidad. Es mentira. Hay empresas que, por lo menos, que yo, en este caso, tengo como clientes, en donde el gerente da una estructura y no hay posibilidad de discutirla. O sea, hay una política claramente y la política no se discute. Y si no se sigue, corre el riesgo que, supuesto, estén. Entonces, la estructura organizativa es importante, porque sabemos cómo operamos, cuál es el enfoque de equipo, cómo adquirimos, cómo vamos a atender al cliente, cómo vemos las ventas, cómo vemos los servicios. Por ejemplo, la estructura organizativa de este servidor es que está el dueño, y es que es el mejor gerente que este servidor, y los demás son, en este caso, estructuras de gestores. Tenía una sugerente, pero se encariñó con el papel higiénico, ¿verdad? Ya sabe usted la historia, y se llevó demasiado papel higiénico. ¿Qué es lo que, en este caso, la estructura organizativa para mí es importante? El cliente. Siempre, yo repito, que el cliente es el que me paga las planillas. Por lo mismo, debo de escucharle, debo de tolerarle, y debo, en este caso, de participar en un diálogo abierto con él. Oiga muy bien la estructura organizativa que le estoy dando. Mi enfoque de trabajo en equipo es que nunca haya una queja de parte del cliente. El cliente puede perder los estribos, más no nosotros. Eso se llama inteligencia emocional. Nuestro enfoque es directamente tener una persona. Es que mi dignidad, una vez una persona que contratamos por unos meses, mi dignidad sí tiene razón. Pero acá nosotros, en este caso, funcionamos estratégicamente. Manejamos emociones, controlamos. Esa es la estructura organizativa. No solamente de cómo está conformado. ¿Quién es el gerente? ¿Cómo está? No, no. Es el enfoque de cómo se opera. Es el enfoque. Hay una directriz, hay una política conmigo, hay una política claramente. Son 52 personas que pueden atender. Si una de las personas no puede resolver, me tiene que trasladar automáticamente la llamada a mí o preguntar si puedo recibir la llamada. Pero ese cliente no se puede ir insatisfecho. Eso es lo que me permite a mí describirme como empresa. Entonces, los clientes lo saben. Y cuando de repente, alguien de repente anda de malas, porque algunos a veces nos levantamos de malas, siempre, por ejemplo, yo tengo a alguien que, con mucho respeto, lo aprecio mucho, porque fue una de las primeras personas que creyó en este servidor. Me dice, pues, hazme a Marvin. Marvin, ¿me va a atender? No, quiero hablar contigo. Y quizás se pelea un ratito con la ejecutiva de su cuenta, ¿verdad? Me dice, Marvin, me ha tratado mal. Nosotros sabemos que no es así, pero le digo, no se preocupe, ¿verdad? Ya le digo, en su cuenta, en este caso, desde ya, sepa que tiene un 20% de descuento. Me encanta hablar con... Claro, no le encanta hablar conmigo. Le encanta el 20% que le hago de descuento. Indudablemente, usted me dice, ¿eso es manipulación? No, es que me gusta tratar bien al cliente. Sé que ese 20% va a regresar, claramente, a través de tres productos más que le voy a poder colocar a él. Ese es el enfoque. Por eso es tan importante la estructura de la descripción de una empresa. Entonces, ¿qué es lo que yo hago o qué es lo que yo ofrezco? Ese es el producto o servicio. Entonces, me da la oportunidad de saber qué es lo que ofrezco. Y algunos de ellos me lo recuerdan. O sea, tú me has dicho que me devuelves el dinero si no estoy satisfecho. Esa es parte de nuestra política. Si no estás satisfecho, devolvemos su dinero. ¿Y ya lo ha hecho? Sí, ya lo hemos hecho. Ya lo hemos hecho. ¿Y ha perdido? No. Porque el cliente va a querer regresar. Es como cuando alguien me dice, mira, me lo hacen más barato. Allá afuera me cobran, en este caso, la mitad de lo que me cobran. Yo le digo, vaya, aproveche. Entonces, indudablemente le van a cobrar menos. Algunos cobran menos de la mitad. Contrata a un muchacho que acaba de salir de la universidad. Le dan una separata que lo estudie. Indudablemente, cuando viene a pedir el resultado, no sabe qué hacer el muchacho. Y le pregunta, en este caso, ¿cómo puede, en este caso, gestionar una venta y poderla medir? El muchacho no va a saber. O si lo tiene, en este caso, únicamente en conocimiento, al momento de percibir un caso directamente, no va a tener una respuesta. Y no es que sea despreciable en este caso, sino que ese proceso de poder tener conocimiento, todos los días aprendemos. Hay cosas que yo les doy en esto, llegan a mí, yo no sé cómo resolverlas. Yo trato de aprender, cuando lo escucho a ustedes, trato de aprender. Entonces, el producto y servicio que nosotros ofrecemos es una amplia cantidad de servicios. Esta empresa es una empresa de plásticos y es una gama amplia que tiene. Descripción de la empresa. ¿Cómo construyo la descripción de la empresa? Tres elementos. Historia de la empresa, estructura organizativa y productos. Cuando a usted le pidan, en este caso, miren, necesito un crédito. Por favor, tráigame, en este caso, el plan de negocio que usted tiene. Ay, tengo que hacer. Y empieza usted a bajar de internet, lo peor que puede ser. ¿Por qué? Porque en el internet, en este caso, hay estructuras que no son, en este caso, condensadas con nuestras realidades. ¿Verdad? Probablemente los principios los tengan, pero probablemente algunas otras no. Como, por ejemplo, el indoor no funciona en nuestros mercados. El indoor es directamente establecido por la eficiencia. Y las eficiencias, en este caso, se miran en grandes volúmenes. Y por eso no es oficiado. Cuando le ven a usted un plan de negocio, ven que usted está midiendo, en este caso, otras cosas que no responden. Y por eso le dice, fíjese que no le podemos dar el crédito. ¿Verdad? No, no se lo podemos dar. Recuerde que algunos de los procesos tienen que ver con esto. Tres elementos de la descripción del producto. La historia es importante. La estructura organizativa, cuál es el enfoque. No tanto cómo está jerárquicamente, porque a veces confundimos la estructura organizativa. ¿Cuál es la estructura jerárquica? No. ¿Cuál es el enfoque que tiene? ¿Cómo adquiere? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cómo comparten responsabilidades? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo estructuran? ¿Cómo hacen? ¿Qué hacen? Es un trabajo en equipo. Por lo menos, le estoy contando lo mío. Ok. ¿Vamos bien? Ok. Veamos entonces los otros elementos. Claramente establecidos a través de un análisis de mercado. ¿Cómo establezco un análisis de mercado? Hay tres principios que usted no puede perder de vista para hacer un análisis de mercado. Cuando alguien me dice, quiero lanzar un producto, has hecho un análisis de mercado. Es que no tengo dinero. Ahora ya no necesita dinero, sino que únicamente se necesita saber cómo hacerlo. Por ejemplo, la investigación de mercado. ¿Qué es una investigación de mercado? Bueno, una investigación de mercado me permite a mí conocer contextos, conocer realidades, conocer demandas, conocer en este caso el entorno, conocer los grupos primarios, secundarios, terciarios, a los cuales podemos venderle. La investigación de mercado es eso. Un emprendedor siempre me dice a mí, ¿qué debo de generar mi investigación de mercado? Ocupe la red natural. La gente que le conoce. Estábamos hablando ahí con Samalí que la recomendación de boca a boca. Yo no ocupo publicidad para mi empresa. Yo no ocupo publicidad. Mi publicidad es que me recomienda alguien más. Entonces, cuando alguien me recomienda, él sabe que lleva un 25 a 30 por ciento de descuento por haberme recomendado. Entonces, trabajo de esa manera. Me funciona mucho más así. Hasta este momento, no lo sé. Si más adelante habrá una evolución, probablemente. La investigación de mercado me permite, en este caso, tener precisión sobre qué. Sobre qué es lo que se está demandando. Por ejemplo, a usted le gusta, en este caso, los helados, pero la gente no quiere helados. La gente no quiere sorbete, pero a usted le gusta y usted quiere vender sorbete. Pero la demanda no está sobre eso. Por ejemplo, me estaba contando un amigo que está en Canadá. Que existe una demanda increíble para barberos allá, pero increíble. Y le digo yo, ¿y por qué no te has puesto? No, que yo quiero ser chef. ¿Y cómo anda la demanda? No, fíjate que en esta parte casi no hay. Yo digo yo, o le faltan tres dedos acá en la cabeza. Pero si sabe que los barberos son los que están en este momento y le están pagando entre 20 y 45 dólares, ¿verdad? La hora, porque hay ausencia claramente, porque algunos se han migrado, porque el lugar donde está. Estoy hablando claramente de un lugar donde está. Y le está estudiando chef, hay que saber cuál es la demanda que tenemos. Si a mí me dice que hay que vender, en este caso, piña, partidita, en este caso, para los que andan en fits, ¿verdad? Y que lo quieren un recipiente, pues yo lo vendo. Y esa es la demanda. Primer elemento, que la investigación de mercado me puede ayudar. Segundo elemento que me puede ayudar, conocer el entorno. Los entornos me permiten saber qué es lo que rodea, qué cosas son las que hay. Por ejemplo, los entornos que ahora nos rodean a nosotros son diferentes a los que existían hace dos, tres años. Independientemente de cuál sea su perspectiva. Entorno social, político, todo lo que usted quiera. Tercer elemento que me ayuda en una investigación de mercado. Los intereses de los grupos. Grupo primario, su familia, secundario, terciario, ¿verdad? Grupo, en este caso, exponencial. Grupo en este grupo locales. Es decir, me permite conocer intereses. Me permite conocer necesidades. Me permite saber a dónde está el punto de anclaje de lo que yo debería establecer. Por ejemplo, normalmente yo vendo por estudio de sujeto o de la persona. Estudio al sujeto y sé cuál puede ser, en este caso, su entorno a través de lo que él se mueve. O sea, nadie le va a ofrecer aquí en el país que le devuelve el dinero. Nadie. Yo ya lo hice varias veces. Pero el cliente al que se lo he hecho está conmigo. Forma parte de mi clientela. ¿Verdad? Creo que cualquiera que hace mal un trabajo no va a perder el cliente por, en este caso, por decirle no se preocupe, no tiene ningún costo. Asumo la responsabilidad. Eso se le queda grabado. Para eso sirve la investigación de mercado, para saber qué es lo que el cliente quiere, qué es lo que el cliente está demandando. ¿Sabe qué es lo que el cliente puede estar demandando? Una buena atención al cliente. Quizás no sea el problema el precio, sino la atención. Entonces, esta es una herramienta importante. Eso que estamos viendo ahorita se llama análisis de mercado. Y estamos viendo investigación. ¿Cómo investigo? ¿Qué le gusta a la gente? Le gustan, en este caso, los... Por ejemplo, ¿usted cómo cree que la comida rápida investigó? Que a usted le sobraba buena platita para desayunar. Un desayuno que a usted le cuesta $2.50 en su casa. Quizás a lo mucho. Hoy usted puede estar pagando $7.50 en una comida rápida. Con aire acondicionado. ¿Cómo investigaron? Ah, la demanda. La demanda hay gente que está dispuesta a pagar, ¿verdad? Por un lugar, ¿verdad? Apetecible. El segundo elemento que ve el análisis de mercado es la competencia. Nuestro competidor, hay que conocerlo. Siempre cuento esto como una historia absurda. Hay que conocer hasta a la gente que compite con aquellas personas que están cerca de la pareja nuestra, ¿verdad? De nuestra novia, de las personas que compiten con nosotros como empresa. Entonces, hay que investigar. ¿Qué podría investigar, Marcos? Sencillo. ¿Qué es lo que hacen ellos? ¿Qué estrategia hacen? La competencia... Hay que saber qué estrategia hacen. Por ejemplo, yo sé, yo tengo dos competidores. Sé claramente que sus tres estrategias es la siguiente. Precio es la primera. Esa es la primera. Segundo es, en este caso, rapidez en tiempo para dar, en este caso, el curso. Yo tengo una certificación que dura 18 horas. Ellos lo dan en cuatro. Imposible. ¿Cómo le voy a explicar a alguien un manual en cuatro horas? Si el manual lo tienen que desarrollar, en este caso, por tres meses. Si decía 18 y forzadito, ¿verdad? Entonces, yo sé claramente. Entonces, hay que estudiar al competidor. Hay que saber qué es lo que ellos están ofreciendo. Porque eso me da la puerta de poder diferenciarme. Cuando, de repente, yo vine de España, una de las cosas que me preocupaba era que yo trabajaba con una universidad en aquel entonces. Y quería diferenciarme. Sí, la parte académica era importante, las maestrías que había estudiado, lo del doctor, todo lo que usted quiera. Pero el papel no pesa si no se percibe algo diferente. Si no, dígamelo usted. El papel aguanta con lo que quiera, pero hay que sabernos diferenciar. Hay que tener una marca, identidad. Hay que saber, en este caso, golpear donde nadie más. ¿Qué es lo que de repente a la gente le puede interesar? Que no solamente le dé un enfoque teórico, sino que también le explique cómo hacer las cosas. Es que la competencia nos dice en qué están ellos trabajando. Hagamos algo diferente nosotros. ¿Saben lo que nosotros, lo que hice yo diferente en ese momento? Es que todos, todo, todo el negocio en el que yo estaba, en este caso, no tenía nada que ver con virtualidad. Y me llamaron loco en ese momento. Me decidí a especializarme en la virtualidad. ¡Hombre, cómo vas a creer que no! Miren, en la pandemia, disculpe que yo le diga, sé que fue un tiempo difícil. Para mí fue el mejor tiempo, el tiempo de la pandemia. Hubiera querido tener un hermano gemelo que no comiera ni cobrara. ¿Verdad? Si no, que solo se sentara y lo mandara, en este caso, a la otra máquina. Yo estuve trabajando, en este caso, jornadas de 18 horas. Porque los colegas no estaban preparados para hacerle frente. Y cómo usted le enseña a alguien que no tiene mentoría inversa. O sea, mentoría inversa es saber enseñar, pero saber aprender. Escuche muy bien cuando alguien no tiene mentoría inversa. Usted dice, ah, de eso se refiere Marvin. Mentoría inversa es cuando no ha estudiado la competencia. Usted dice, quiero aprender lo que dice la competencia. Pero también voy a enseñar las dos cosas. Entonces, ¿cómo le enseño a alguien? No, no, yo no sé. Eso ya, eso lo bajo de internet. Ah, mentoría inversa. No tiene. Hay que estudiar la competencia. La competencia se observa, se escucha. Y, por supuesto, se escribe, ¿verdad? Digitalmente, como usted lo quiera. Y usted haga una lista de lo que la competencia hace. Yo miraba cuánta gente estaba en la virtualidad. Y de 10 personas, una era la que me acuerdo, era la que estaba en la virtualidad. Por obligación. Yo dije yo, aquí ingreso. Ingresé, indudablemente. Y, en este caso, la virtualidad me ayudó enormemente. Me certificé en México. Me ayudó. Tercer cosa que hace un análisis de mercado. ¿Qué segmento le va a vender? Significa que tiene todo el pastel. De todo el pastel, ¿a cuáles quiere vender usted? Significa que va a escoger a un grupo que tiene ciertas características. Que tiene ciertos gustos. Que tiene ciertos intereses. A ese grupo usted lo va a estudiar. Y a ese le va a vender. Entonces, el segmento nos ayuda a dirigirnos a quienes, en este caso, van a consumir nuestros productos. Este emprendimiento que está acá. Claramente, ellos sobre los plásticos duraderos encontraron gente que le encantaba que lo que diseñaran fuera para siempre. Curiosamente, siempre compran. Para regalar, para ellos. Los platos. Crean unos platos increíbles. Esta empresa. Esta empresa. Y encontraron en los consumidores, en este caso, plásticos duraderos, asequibles. Increíble. Análisis de mercado. Rápidamente. Vaya conmigo porque estamos en el plan de negocios. Estrategia de marketing. ¿Qué es una estrategia de marketing? La estrategia de marketing, en este caso, la hemos centralizado en tres. Pueden haber 18 elementos de la estrategia de marketing. He tratado de fundamentar en la realidad la estrategia. Una estrategia de precios. Una estrategia de promoción. Y una estrategia de distribución. Normalmente, en este caso, no quiere decir cuando hablo de estrategia de marketing a través de los precios, es que yo me voy a ir a lo más barato. No, señor. Lo que voy a hacer es colocar un precio competitivo. ¿Verdad? Y ofrecer, en este caso, de acuerdo a la realidad. O sea, mi competencia ofrece el 50%, pero yo no me voy a bajar. No, no, no. Yo sé cuánto es lo que cuesta el proceso, el producto, el servicio. Tengo que tener una estrategia de precios. La estrategia de precios es cómo ataco, cómo puedo golpear sin que la persona se percate y quede enamorada de mí porque sabe que el precio que va a pagar lo vale. Eso es estrategia de precios. Diría Peter Sengel, no existe una estrategia de precios sin saber que el valor que tiene el precio lo vale. Parece absurdo. Estrategia de promoción. La estrategia de promoción no es más que el poder establecer, en este caso, un proceso de acercamiento hacia lo que la gente quiere tener. ¿Qué es lo que la gente quiere tener? La gente siempre quiere un poco más. Lo traduzco en este caso en el inglés, que sería en este caso Incliplau, ¿verdad? Lo que se llama Incliplau. Yo decía que significa Incliplau. ¿Ha visto lo de los champús? Treinta por ciento más por el mismo precio. ¿Ha visto eso? En los champús traen una estrategia de promoción. Es promoción, ¿verdad? Es lo que... ¿Por qué? Porque lo utiliza a través de los negocios, lo utiliza a través de obtener un poco más. A mí me gusta mucho la escuela anglosajona porque es práctica. Práctica. Nosotros hablamos de promoción, ¿qué tiene que ver? No, no, no. Para el anglosajón la promoción es darle un poquito más. Esa es la traducción. Incliplau. Un poco más. Ellos, en la traducción correcta, sería, ¿verdad? Un anclaje de producto más. Un producto. ¿Qué podría darle más a usted? Usted ahí tiene, en este caso, a un famoso... A una famosa distribuidora de café, que yo le voy a comprar café, y me da unas estampillas que recuerdo que mi mamá tenía. Me dice, por seis estampillas del maquiato con caramelo que usted ha consumido, le vamos a regalar este vaso que cuesta cinco dólares. Me dijo acabado, que no tengo para comprar. Si el café le estaba comprando vale cuatro o cincuenta. Por este vaso plástico, que vale cinco dólares, le voy a dar... O sea, de una sola vez la promoción. Ellos saben que, de repente, un poquito más. Un poquito más. Un poquito... Promoción es eso. Un poquito más. Estrategia de distribución. Por ejemplo, donde yo me voy a cortar el cabello, ¿sabe que el chico tiene una particularidad? Siempre me dice, ¿quiere que le recorte las cejas? Yo nunca me había recortado las cejas, fíjese. Entonces yo le digo, ¿y no me veré raro? Le dije yo la primera vez. No, 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 no. No, 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 no. No me voy a despintar, le dije yo, cuando llueva. ¿Verdad? Esa broma solo es para conocedores, ¿verdad? Solo es para conocedores. Mire, y el tipo tiene una estrategia claramente de cómo vender, cómo distribuir, que de repente, cuando él ve que ya ha logrado mi confianza, empieza a ofrecer, en este caso, por allá tienen unos productos muy buenos, en la casa cual usted quiera, ¿verdad? Nosotros lo podemos enviar a la casa. ¿Cómo hace para poder llegar? Mire, nosotros tenemos una tienda en línea, y si usted le gusta, nosotros únicamente usted me dice, y eso no tiene usted que pagarlo, sino que a contraentrega. Ah, y la estrategia de distribución no solamente significa los lugares a través de los cuales yo puedo, sino la forma en que proyecto esos canales. Esa es la escuela nueva. Bueno, Marvin, pero yo no estoy de acuerdo porque estrategia de distribución es por los canales. Sí, pero hay que saber decir cuáles son los canales. Hay que saber decir que el champú, que en este caso viene el 30% más, es único. Acompáñame rápidamente. Plan de operaciones. ¿Verdad? Plan de operaciones. El plan de operaciones tiene tres elementos. Y me encanta eso. La localización tiene que tener claramente la localización donde está usted constituido. Y ojo con esto. Una de las, de los escaños que tienen las tiendas en línea es que no tienen respaldo físico. Por eso le digo yo siempre a las tiendas en línea, cuando de repente hay algunas que piden nuestros servicios, es que tienen que tener un anclaje. La localización tiene que ver con garantías, no solamente con el lugar físico. Tiene que ver con garantías. Es decir, el lugar físico es el lugar donde está ubicado, cómo va a gestionar, va a estar. Sí, pero cuando hablamos en tiendas, líneas ha cambiado. Por ejemplo, la garantía se lo cambiamos. No se preocupe. Nosotros operamos de esa manera. Alguien me dijo, fíjese que mi venta ha caído porque me dicen que no estoy en un lugar. Ponga una dirección. La gente con solo ver la dirección. En este caso, la localización es importante. Proceso de adquisición. ¿Cómo establecemos ese proceso de adquisición? Bueno, si establecemos una relación directamente con los proveedores, o establecemos una relación con la gente que nos va a atender, ¿cómo establecemos? El proceso de adquisición tiene que saber si usted, en este caso, va a pagar, va a dar quedan a 60, 90 días. A mí me encanta, ¿verdad? Cuando me dicen, no tiene problema de un quedan de 90 días. Yo digo, dentro de tres meses voy a comer. ¿Verdad? Proceso de adquisición. Establecemos las relaciones con los proveedores. Hay que saber cómo atender a los proveedores, porque normalmente en nuestros mercados, aun cuando se ha diversificado, hay proveedores únicos. Establezcamos una clara estrategia de plan de operaciones en adquisición. Proveedores claves. Dependemos muchas veces de los proveedores claves. Los proveedores claves son los que son únicos, o los que tienen, en este caso, ha abarrotado completamente un monopólio. Me voy rápidamente al plan financiero. En este caso, dos cosas en el plan financiero. La proyección financiera y el presupuesto de gastos. La proyección financiera, usted ya lo sabe que esto tiene que ver mucho sobre lo que yo hice en el pasado de inversión inicial, lo que estoy percibiendo, y con eso hago el proyectivo. Es basado sobre lo que Jack Trout habla sobre el principio estratégico, la proyección financiera. Y el presupuesto de gastos tiene que ver sobre qué cosas son lo que estimamos nosotros en gastos directos de alquiler, en todas aquellas formas, cómo me voy a financiar, si voy a requerir algo adicional. ¿Cómo el presupuesto de gastos, cómo va a estar cubierto? Cuando alguien me pregunta, Marvin, explíqueme en palabra, porque hay que explicarlo a alguien de repente que tiene noveno grado, no en el caso suyo, que usted, en este caso, me dice, quiero tener, en este caso, una proyección financiera a través de dos indicadores y con dos vértices colocados. Sí, pero si queremos hablar un español más claro, podemos hablar de un presupuesto de gastos en donde tengamos el estimado, donde tengamos la fuente de financiamiento, y por supuesto, sepamos en este caso a quién acudir. Bueno. A un alto acá, sí. A ver si todavía están algunos. ¿Qué les ha parecido el plan de negocio hasta este momento? ¿Con qué se queda? ¿Qué creen que es importante? Nos faltó ver los apéndices, pero los apéndices son, más que todo, más versátiles de acuerdo a la necesidad que tengamos. Marvin Osvaldo, ¿con qué se queda del plan de negocios? ¿Qué creen que es importante? Bueno, creo, buenas noches a todos. Creo que tiene que, bueno, la análisis del mercado, tiene que ver mucho la investigación del mercado, las competencias y los intereses del grupo, ¿verdad? Porque si, me debes, no haya, este, no haya, perdón, este, una relación entre sí, no, nunca va a llegar a nada, pues nunca va a prosperar la empresa, ¿verdad? Porque tiene que ver, desde lo que estábamos viendo ayer, las estrategias, tácticas, para la implementación de, de todo lo que menciona, ¿verdad? El plan de negocios también, porque van de la mano, considero. Bien dicho, Marvin, bien, bien, bien dicho, Marvin. Yo les pido que en este caso, como Marvin lo ha dicho, estamos un poco ya tomando algo más grueso, ¿verdad? Nos hemos metido un poco ya, ayer vimos una matriz, y ahora nos hemos saltado directamente ya el plan de negocios. Significa que estamos a punto de poder, en este caso, ya tenemos la clara técnica de objetivos, de metas, de misión, visión. Tenemos claro ya lo que es un plan de negocios, cuál sería la estructura. Entonces, estamos a punto de saltar a un plan estratégico y a un plan operativo. Y Marvin lo ha dicho muy claro, ¿verdad? Y vos, Melissa Martínez, ¿con qué se queda de este plan de negocios? Sí, buenas noches. Buenas noches. Y a mí me llama mucho la atención el plan de negocios inductor, porque dice que esto nos permite generar las metas de una forma más precisa y efectiva para poder llegar a tiempo a lograr esas metas. Palabras sabias y palabras concretas, Ivonne. Bien dicho, Ivonne. Tiene toda la razón. Francisco Eduardo, ¿con qué se queda Francisco Eduardo de lo que hemos hablado? Gracias, Ivonne, muy amable. Buenas noches a todos. Pues realmente todo lo que se vio ahora es bastante importante. Quizá nada más recargar la parte, digamos, inicial de los pasos, lo que es el resumen ejecutivo, que prácticamente es como, se puede decir, como la ruta o alineamiento principal, porque de ahí depende lo demás, ¿verdad? Eso quizás con lo que, si definiendo bien eso, pues las demás cosas también se van a definir bien, ¿verdad? Con eso me quedaría. Perfecto, Francisco. Excelente aporte. Veo que estamos muy bien conectados todos. Todos los aportes que están dando, excelente. Noemí García, ¿con qué se queda? Como decía el compañero, ¿verdad? Hay mucha información ahora de dónde agarrar, pero quizás en este caso yo hablaría de la estrategia del marketing, específicamente del precio, porque muchas empresas dicen, voy a dar lo más barato para ganar los clientes, ¿verdad? Pero no están ofreciendo un buen servicio, un buen producto. Entonces, como se dice, los precios tienen que ser competitivos, no solamente que beneficien al cliente, sino que también le beneficien a nosotros, ¿verdad? Que no solo pongamos un precio por ganar algo, por ganar un cliente que al final no va a quedar satisfecho con nuestro producto o servicio. Y bien claro eso, porque de repente alguien de repente me podría decir, quizás, mire, hay clientes para todo, para precio bajo, ¿verdad? Yo trabajé hace mucho tiempo para una empresa que distribuía pinturas y ellos tenían dos clases de pintura, una pintura sumamente económica y una pintura intermedia. Y tenían clientes para la pintura sumamente económica, ¿verdad? Es cierto, hay para todos. Va a depender en este caso de la proyección. Y bien dicho, Noemi, excelente aporte, excelente aporte. William Alfredo Valdivieso, ¿con qué se queda? Hola, buenas noches. Buenas noches. Quizás generaría una mezcla de varios componentes en el cual quizás integraría el cómo, a cuánto y en dónde. En este caso diríamos, ¿cómo voy a vender mi producto o servicio? ¿A cuánto lo voy a vender? Un precio razonable que me permita obtener ganancias, que me cubra gastos y que el margen de utilidad sea favorable, según las proyecciones que nos propongamos en el plan. Y en este caso, si vendemos un suéter, pues no lo vamos a vender en un lugar donde hace mucho calor. O si vendemos helados, nos vamos a ir donde hay un clima fresco, templado. Entonces, establecer la forma y cómo se llevan a cabo las situaciones para que todo vaya de acuerdo al plan. Con eso me quedo. Excelente, William. Excelente análisis. Muy claro, muy preciso y muy pertinente en los elementos que ha escogido. Excelente aporte. Samalí Romero, ¿con qué se queda? Hola, buenas noches. Buenas noches. La verdad, es bastante interesante el tema, ¿verdad? Me llama la atención el resumen ejecutivo, análisis de mercado, estrategia de marketing y el plan financiero. En mi caso, con la estrategia de marketing, un ejemplo, ¿verdad? Digámoslo así, pongo las promociones, hago un tinte y te regalo la limpieza de puntas. Entonces, el cliente, ah, ya no voy a pagar por la limpieza de puntas. Vamos. ¿Verdad? O hago un tratamiento, por ejemplo, con finalizado, se te regala una ampolleta de final de aplicación en casa, ¿verdad? Algo que está cubriendo el servicio y en automático también se le está cobrando al cliente. ¿Por qué? Porque siempre va el juego, ¿verdad? Y lo que es en el plan financiero, es como que yo lo tomo así, bueno, lo uso así. Entra el dinero y no me pongo a hacer fiesta con él, ¿verdad? Sino que llevo un cálculo más o menos de cuánto es lo que yo voy a gastar en renta de local, cuánto es más o menos lo que me sale de energía, que va variando un máximo de 5 o 10 dólares. Y ahí, ¿verdad? Voy apartando ya lo que hago, se planilla, que el salario de las chicas, la ganancia, el refil de producto vendido, etcétera, ¿verdad? Y a final de mes, ya uno con el dinero obtenido dice, ah, esta fue mi ganancia. Hay que volver a reinvertir, implementar aún más servicios, analizar el mercado, que es lo que el cliente más busca, servicios nuevos, por ejemplo, y capacitar al personal para que pueda dar ese servicio nuevo y poder tener más entrada de dinero. Hasta ahí. Interesante, Samalí, y yo creo que es importante, ¿verdad? Steve Joe decía algo lo mismo, ¿verdad? En la presentación del iPhone, decía, ¿qué es lo que quieren? ¿Computadora? Ah, me estaba acordando ahorita. ¿Y qué es lo que quieren en este caso? Internet, música. Ah, ok, los tres los hemos unido ahora. Me parece muy bien. Ese es el engage directamente, ¿verdad? Para atraer a la gente, ¿verdad? Excelente aporte, Samalí, excelente aporte. Muy bien. Marco Rubén García. ¿Tú qué se quedan? Buenas noches a todos. Buenas noches. Yo quizá me quedo con el plan de marketing. Toda empresa, independientemente si es servicio o producto, lo que vende, todo puede ser un plan operativo, un plan de diferentes tipos de planes, un plan de acción, planes, pero siempre va a llevar estrategias. Si las estrategias no están bien elaboradas, no van apegadas a todo lo de que el plan ha sido diseñado y no funcionan, no venden. Y si no venden, la empresa, lógicamente se va a la quebrar. Y depende mucho del plan de mercadeo siempre, va a depender mucho la empresa, ¿verdad? Y la presión para el gerente de ventas que tiene que vender porque la empresa necesita entrada de dinero. Así que yo me quedaría con la importancia de eso. Gracias, Cristiano. Excelente, excelente, Marco Rubén. Y tiene razón, ¿verdad? Para los que hemos sido gerente de marketing y gerente de ventas, sabemos que en este caso es parte de esa estructura. Bueno, quiero decirles que el lunes, en este caso, quisiera pedirles un favor. Hay algo que en este caso es llave interesante. Quisiera que hiciera una investigación para el día lunes. ¿Qué es buyer persona? ¿Qué es un buyer persona? Probablemente alguno ya lo conozca. Pero el buyer persona me abre claramente muchas puertas. ¿Qué es el buyer persona? Le va a permitir a usted tener claridad sobre otras cosas. Se escribe Booyer, ¿verdad? Si usted lo quiere buscar en internet, Booyer, ¿verdad? Pero es el buyer persona. Es indiscutible dentro de nuestras figuras estratégicas que debemos utilizar para poder desarrollar un proceso muy, muy efectivo. Gracias, de verdad. Hay una matriz, en este caso, transversal que nos permite, en este caso, ser operativos en cualquier área. Les espero el lunes y les aseguro que vamos a tener una herramienta que nos va a posibilitar, en este caso, ser más competitivos. ¡Feliz noche! ¡Buenas noches! ¡Feliz noche a todos! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.